...por detrás, no pudo bajarla nunca, la mandó por arriba del travesaño, gran combinación de River. Tuvo la victoria otra vez el cordobés para River. Atención que le pega a Tebel! ¡Gol! 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 ¡Toca! ¡Carlos Tevez! Minuto 27 del segundo tiempo. Un remate extraordinario para poner el partido 1 a 0. Se viene abajo la bombonera. Una acción fenomenal de Fabra. Y se tiró al piso, Guanchope, para ceder. Lo vencieron a Brown en alguna oportunidad iba a pasar. Gana Boca por Tevez. Y así es campeón. Será el gol del campeonato? Gran jugada iniciada por los colombianos. Entre Villa y Fabra. La pelota desemboca en la mitad de la medialuna. Por ahí quien aparece, Guanchope Ávila. Que va al piso y casi tirándose entrega a Carlos Tevez. Derechazo furioso de Tevez. Que lo agarra mal parado a Brown. Se le mueve la pelota en el aire. Será el gol del campeonato? Lo gana Boca. Lo gana por jugador más lucio que ha tenido la noche. Lo gana por Tevez por el 1 a 0. Ganará campeonato con el gol de Tevez. Le quedan 20 minutos a River para meter un gol en Tucumán y recuperar la punta. Y está empatando uno a uno y con este resultado se queda sin campeonato. Ya empiezan algunos jugadores a mirar el costado, Fer. Sí, sí, sí. Las noticias se ve que llegan. Claramente, claramente, claramente. Bueno, River no quiere... De la Cruz al rescate. Va otra vez sobre aquel costado. El conjunto de River la cambia Juan por la pelota para este costado. Va Rojas. Se acaba el partido. Se acaba el campeonato. La tiene De la Cruz. De la Cruz levanta. Saca un centrito. Sacan del fondo también completan. Recibe Toledo. Se viene la contra y se acaba el partido. ¿Qué pasa la bombonera? Se nos va el partido en cualquier momento. Lo va a ganar Boca. Freta Gimnasia. Minuto 50. Tiempo cumplido. Juan Chope Ávila para buscar y con mucha firmeza marcando Coronel. Atención, pelota al área. Va River a segunda jugada. Queda el rebote. Sacan del fondo. Marcaba Carrera. Se acaba el partido. Se le va el campeonato a River. Tenemos ya 50 minutos. Viene la contra y se acaba el partido. Señoras y señores. Ha empatado River en Tucumán. Y se viene Gimnasia con lo último. Es lo último que le queda a River. Un ataque de Gimnasia. Señores. Boca Juniors. Boca Juniors es el nuevo campeón del fútbol argentino. Y Boca es campeón por Carlos Tevez. Jugó un partido superlativo. Si quieren saber que es un líder. Miren el partido que jugó Carlos Tevez hoy. No solamente por el gol. Sino que hizo todo bien. Fue inteligente. Fue el más lúcido. Condujo con su categoría y su inteligencia de sus compañeros. Además, marcó el gol que le da el campeonato a Boca. Sufriendo. Pensando que pasaba en Tucumán. Pero ahora gozando y festejando. Boca es campeón por el gol de Tevez y por la A.